Los familiares de Mariana, una niña de tres años que murió por una bala perdida en medio de un operativo de la policía para realizar una captura en Pradera Valle, piden justicia. Margarita, dicen que los uniformados llegaron disparando y que hubo exceso de fuerza. Las autoridades sostienen que el presunto delincuente que iban a capturar se les enfrentó con disparos. La madre de la menor también resultó herida. Vamos al lugar de los hechos con Carlos Aponte. Carlos, ¿qué es lo último? Ana Milena, televidentes, muy buenas tardes. Precisamente nosotros los saludamos desde aquí, desde el barrio Manuel José Ramírez, del municipio de Pradera. Lo último que hay que contar sobre este lamentable caso es que los peritos de la fiscalía hace pocos minutos estaban recogiendo todas las pruebas para esclarecer el homicidio de esta niña. Sucedió en toda esta cuadra. Ella estaba aprendiendo a montar bicicleta, estaba en compañía de su mamá cuando entró el operativo de la policía que estaba persiguiendo, al parecer, un delincuente que tiene antecedentes por homicidio. Allí se generó esta situación y desafortunadamente la niña recibió este disparo. Los habitantes de este sector están pidiendo justicia, al igual que los familiares de la niña. Eli Mariana Hurtado López murió cuando estaba aprendiendo a montar bicicleta acompañada de su mamá en esta cuadra del barrio Manuel José Ramírez de Pradera. Sobre el caso hay dos versiones. La primera, la que entregó la policía del Valle del Cauca. Se presenta un intercambio de disparos en el cual resulta lesionada una menor de edad, quien posteriormente fallece debido a la gravedad de las heridas. La otra versión es la de la familia de la pequeña de tres años y de la comunidad que desmienten un intercambio de disparos. Lo que queremos nosotros es que haga justicia y desmentir lo que dijo el comandante en la noche de ayer. Pues, supuestamente, él dijo que hubieron disparos de parte y parte, que la verdad no fue así. Porque las personas que ellos venían siguiendo, la persona corrió y al llegar aquí a esa cuadra de la pavimentada, ellos no sin medir distancias, sin mirar que había niños manejando ciclas, jugando balón, llegaron a jugar haciendo tiros. En el sitio, la policía desarrollaba un operativo de captura a un hombre. El hecho también fue asumido por un colectivo de abogados para representar a la familia. Pues, nos hemos dado cuenta que esto fue un abuso de poder, un abuso policial, que tristemente le cobró la vida a Mariana. Y, pues, vamos a acompañar al CTI y a la Fiscalía a recoger todos los elementos materiales probatorios para demostrar que, efectivamente, esto fue un abuso de poder. La Policía Nacional reitera su compromiso de brindar todas las capacidades institucionales para avanzar, en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación y la Fiscalía General de la Nación, en el esclarecimiento de estos hechos. Mientras tanto, la familia de Mariana está sumida en un dolor, pues, acabaron con los sueños de una niña inteligente y querida por la comunidad. Estaban planeando su bautizo. Estábamos ahí sentada, como quería que la peinara, porque era una niña muy avispada. Ella me dijo, tía, yo quiero que usted me peine así, me ponga una florecita. Yo le decía, mi amor, yo la peino y me compro un vestido lindo, lindo. La familia de la niña también desvintió que se hubiera presentado una asonada contra la institución y reclama una pronta justicia. Pues, mire, los familiares de la menor en estos momentos están organizando todo para la llegada del cuerpo de la niña. Mientras tanto, la mamá de la menor se encuentra en el Hospital San Roque de aquí del municipio de Pradera, donde recibe atención. Al parecer, dicen, podría perder dos dedos por cuenta de este impacto de bala. Mientras tanto, la policía señaló que logró capturar a alias Julián, quien era la persona que venían persiguiendo y en la que se termina presentando esta situación que hoy tiene de luto a este municipio de Pradera.